Esta es la presentación de mi blog, estamos en el Firmando a Sálticos, aquí en Huásca de Hidalgo. Yo soy Carlos Alvaraz y mi meta es llegar de México hasta Ushuaia. El próximo año emprendemos este viaje, el 2 de Enero, y a ver qué tal el futuro nos va.